El día de hoy en este video queremos tratar contigo cinco tips para ejecutivos que fortalecen la capacidad de las organizaciones para tener mejores equipos de mejora y por lo tanto iniciativas de mejora. Queremos llevar estas respuestas hacia un nivel alto y no solamente contestarlas con elementos que son ya muy básicos. Sabemos que hay organizaciones hoy complejas que tienen muchos equipos y que necesitan tener muchos más proyectos y muchas más iniciativas y convencer mejor a todo su personal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto a través de cinco elementos que estamos llamando tips que tú como ejecutivo, como alta dirección o gerencia, deberías de tomar en consideración para fortalecer tu sistema mismo de promoción de mejoras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y me da mucho gusto saludarte. Esto es Case and Knowledge y es parte de nuestros webinars donde tratamos de traerte contenidos en español de alto nivel, pues periódicamente para que tú puedas compartirlo, pues no solamente con tus subordinados, sino también con tus clientes o con tus jefes. O si eres maestro, para que los compartas con tus alumnos. El día de hoy queremos platicar contigo sobre cinco tips que normalmente nos gustaría que los ejecutivos entendieran para fortalecer sus iniciativas y su sistema de mejora, es decir, para que promuevan que haya más mejoras y normalmente está asociado a que tengan más equipos, equipos de mejora de diferentes tipos, colores y sabores. Sin embargo, es precisamente este equipo ejecutivo, directores, gerentes, ¿verdad?, que no entienden cuál es su verdadero rol en términos de cuáles deberían de ser algunas de las mejoras que ellos deberían de hacer, que van a facilitarle trabajo al otro 80% de la organización en términos de iniciativas de mejora. Entonces, el día de hoy queremos hablar contigo sobre la importancia de poder traducir muy bien el rol que hace una persona en piso y cómo está alineado a los indicadores del negocio. Porque siempre estamos solamente pidiendo que reduzcan costos, que mejoren la seguridad, que aumenten la productividad, pero ese métrico no está en las unidades del trabajador o de la persona que está todos los días en su rutina diaria. Por otro lado, es muy importante que veas que la mejora continua es un sistema, no es nada más hacer proyectos. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar en donde hablamos de la diferencia entre una cultura de mejora y una cultura solamente de hacer proyectos. Y vamos a llevar la discusión a otro nivel, vas a ver. Tenemos otro tip donde queremos darte a pedir que apoyes a tus equipos, que les asignes recursos. A veces las empresas les gustaría que tuvieran 100 equipos, voy a exagerar, que hicieran dos mejoras al año, que tuvieses entonces 200 mejoras al año. Eso suena muy bonito, pero la pregunta sería ¿y en qué sala de juntas van a sesionar? ¿Qué materiales van a utilizar? ¿Tienes cañones, proyectores, computadoras? ¿Todos saben utilizar Excel, PowerPoint? ¿De qué manera estás tú garantizando con la asignación correcta de recursos que las personas van a estar capacitadas, van a tener buenos coaches o asesores internos, que hay espacios para que realizan las juntas, entre otros? Entonces nos quedamos nada más en vamos a hacer mejora continua y vamos a motivarlos a que hagan mejoras. ¿Tú como ejecutivo asignaste los recursos a diferentes niveles? Por otro lado, hoy las empresas son altamente complicadas. Unas se han comprado unas a otras y entonces te encuentras con que una sola empresa tiene diferentes modelos de mejora. Eso está muy bien. Pero esta planta tiene clientes que además le exigen que realicen algunos otros modelos. Y cuando juntas entonces a 10 plantas de tu mismo grupo, descubres que tienes muchísimos modelos y los quieres estandarizar. Pero no vas a poder eliminar ninguno de los modelos porque tus clientes te están pidiendo que lo hagas. Entonces no es tan fácil hablar de estandarización en un nivel 1 en donde dices todas las plantas van a ser solamente 5 modelos. Círculos de calidad o van a ser PDCA, 8 pasos o van a ser SMED o LIN o lo que fuera. Si tu cliente te está pidiendo que ejecutes otro tipo de modelo, pues tú como proveedor lo vas a tener que hacer. Y eso no significa que todas las plantas lo tengan que ejecutar. Entonces el tema de estandarización es un tema que tú como ejecutivo lo tienes que tener aquí. Y el número 5, pues es, diríamos, importante hablar un lenguaje común. Y este lenguaje común implica que no haya variación o diferentes definiciones de lo que es mejora continua, de lo que es calidad, de lo que es un modelo, ¿verdad? Que es un SMED, que es LIN, que es LIN Enterprise, que es tiempo muerto, etcétera. En cada uno de los niveles y procesos de la organización. Y lo más interesante es que es precisamente la alta dirección y la alta gerencia la que es altamente ignorante de los conceptos de mejora, de los conceptos de variación, de los conceptos de estadística, de lo que son tiempos muertos, paros y demás. Entonces tenemos que reducir esto. Estos son los tips que queremos tratar contigo el día de hoy. Y bueno, pues en este formato que a mí me parece muy interesante porque sí estamos dialogando y creo que esto es importante. Pues vámonos entonces sobre nuestro primer tip. De los cinco tips que hemos hoy seleccionado para fortalecer las iniciativas de los equipos de mejora. Entonces, ¿cuál es nuestro primer tip? Nuestro primer tip tiene que ver con el despliegue de los indicadores. Entonces, en la teoría de sistemas o en un enfoque sistémico, pues cada persona o cada área, cada proceso, cada departamento, podríamos decir que son individuos o son agregados que tienen relaciones entre ellos, en este caso, pues en la cadena de valor, pero que no es suficiente con optimizar nada más las relaciones con un enfoque de proceso, sino que tienen que estar interactuando para el cumplimiento de un propósito común. Y entonces, donde no le dedicamos tiempo como ejecutivos, es a decirle a cada uno de los diferentes niveles de la organización. Vamos a pensar que sean los directores, los gerentes, las jefaturas, las supervisiones y la operación. Pueden ser administrativos o pueden ser de manufactura o pueden ser de logística. Pero vamos a pensar que tienes cuatro niveles, cuatro o cinco niveles. ¿Cómo garantizas tú que lo que arriba se llama rentabilidad? ¿Cómo se llamaría en el segundo nivel? ¿Cómo se llamaría en el tercer nivel? ¿Y cómo se lo vas a explicar el término de rentabilidad a la operación? La operación no maneja números en general basados en finanzas. Ellos estarían manejando temas como son calidad, reducción de defectos, reducción de devoluciones, retrabajos, ¿verdad? Ellos pueden estar hablando por número de piezas por hora, número de piezas por minuto, tiempos para cargar una camioneta, cargar un embarque, ¿verdad? Tiempos para tramitar un documento, para hacer una factura. Pero no están hablando ni cuánto te van a ahorrar, ni cuánto van a reducir de costo, ni cuánto van a aumentar en ventas o en ingresos. Y alguien me diría, sí, pero eso se puede traducir. Pues sí, pero no vas a estarlo traduciendo todos los días. La gente de los cuatro o cinco niveles en tu organización tiene que tener muy bien traducidos los indicadores de calidad, los indicadores de costo, los indicadores de tiempos, todo lo que tenga que ver con tiempos, y todo lo que tenga que ver con seguridad. Entonces, a lo mejor a nivel operativo, es el número de incidentes o número de accidentes, ¿verdad? A nivel ya de mejefatura sería el número de días de incapacidad. A nivel más arriba de gerente, sobre todo el de seguridad, pues tienen sus métricos y luego hacen fórmulas y sacan índices y todo. Pero lo que le importa al director de finanzas es el costo que tiene el factor de riesgo, en el caso de México en el Seguro Social, de lo que la empresa tiene que sacar de las utilidades para pagar el siguiente año, gracias a que tuvimos un accidente este año. Un accidente, me refiero, de los que se consideran graves. Entonces, en este ejemplo simplemente es como tener este despliegue de indicadores en donde no todos hablan el mismo numerito que es número de accidentes, número de accidentes, número de accidentes, número de accidentes. Arriba nada más lo disfrazan el número de accidentes por cada 100 personas. Bueno, está bien, es un porcentaje, pero no está correctamente desglosado. Acciones, este, acciones correctivas, retrabajos, ¿verdad? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo podemos nosotros tener? Y esto, en mi opinión, es una responsabilidad de los ejecutivos, de la alta dirección. Traducir los indicadores del negocio de los directores a los gerentes cuesta trabajo, pero se puede hacer. Donde más cuesta trabajo es cómo traducir los indicadores de los gerentes a las jefaturas y de las jefaturas a las supervisiones. Y como es un ejercicio que no han hecho los ejecutivos, entonces muchos de los métricos de piso se quedan en los pizarrones estos que están para los cambios de turno y para la preparación del siguiente ciclo. Allí en las áreas de trabajo, eso sí, pizarrones bien bonitos. ¿Cómo garantizas tú como ejecutivo que ese lenguaje que se está manejando allá abajo con 10, 20, 30 indicadores, están perfectamente eslabonados a los indicadores de arriba? Eso es básicamente de lo que trata este tip. Tú tienes que sentarte con las personas del segundo nivel, del tercer nivel, para entender cuál es la relación entre calidad y costo. ¿Cuál es la relación entre tiempos, costos y calidad? ¿Cuál es esa relación? En la teoría me la puedes decir, pero cada área tiene su calidad, su definición de calidad. Las áreas administrativas tienen sus indicadores de calidad, tienen sus indicadores de costo, tienen sus indicadores de tiempo. Obviamente no solo la oficina, el almacén también tiene la manera de decir cómo es su calidad, qué es retrabajo, qué es costo y qué es tiempo. Todo esto requiere de tiempo ejecutivo y tú eres el que lo tiene que ir construyendo. ¿Cómo se traducen todos los métricos de ventas a métricos de rentabilidad, por ejemplo? ¿Verdad? Porque si no empezamos a inventar y empezamos a hacer simple y sencillamente multiplicaciones que no tienen sentido en muchas organizaciones, no porque yo lo critique o lo diga, simple y sencillamente. Si una persona logra hacer un trámite no en media hora, sino en 15 minutos, tú dices esta persona ahorró 15 minutos y luego lo multiplicas por el número de documentos que hace al mes. Y entonces dices, ah, no, pues 15 minutos por mil documentos son 15 mil minutos los que están ahorrando. Pues en la realidad no lo sabes. Estás haciendo nada más una proyección. Y luego dices, pero así como Juanito, que ahorró 15 minutos por documento, como Juanito, hay otras mil personas. Entonces, esta mejora no solamente ahorró 15 mil, ¿verdad? Al año, sino como son otros mil como tú, se ahorraron 15 millones de minutos. Y luego eso lo traduces a dinero. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que realmente la empresa ingresó o tuvo un ahorro real económico de esos 15 millones de minutos? No. Entonces, si tienes a un mando medio que se la pasa inventando números para sacar una serie de cifras que no aparecen en el estado de resultados o en el panel de la organización. Hay que tener mucho cuidado. Tus mejoras, ¿cómo se relacionan con los indicadores de la alta dirección? Si una persona que está en una mina o que está en un departamento de traslado, transporte, todo lo que está haciendo lo debería de poder asociar a los métricos clave que sí están en el estado de resultados, en el panel de la alta dirección. Pero la responsabilidad de cumplir eso no es de la persona que está en el quinto nivel. Es de la persona que está en el primero y segundo nivel. Porque ellos son los que tienen que dar las condiciones para que esos métricos se den. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como director y como gerente? Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo le dedicas cada mes, cada semana, cada trimestre para estar revisando estos despliegues de los nuevos métricos? Porque si no, las personas, tú estás promoviendo que las personas hagan mejoras. Se hicieron 100 mejoras en un mes. ¿Tú no crees que cambiaron o aumentaron los indicadores? Yo creo que sí. Y entonces, pues nuevos indicadores que se generan allá abajo en piso o en los procesos que tú no tienes eslabonados a los métricos de arriba. Entonces, este es un punto muy importante. Y tiene que ver entonces con el despliegue de indicadores que si tú lo haces de manera ordenada, de manera casi automática o lógica, por una relación causa-efecto, vas a tener mayor claridad de las nuevas iniciativas que se deben de hacer de mejora en tu organización. O sea, no es nada difícil. Lo difícil va a ser, pues, ¿quién lo va a hacer? Pero bueno, pues, de a poquito en poquito, de dos en dos, de tres en tres, por semana, por mes, velo haciendo. Pero mientras no tengas bien este despliegue de indicadores, no solo no te va a funcionar la mejora continua, sino no te van a funcionar otros modelos de gestión. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar que habla sobre indicadores, cómo desplegar indicadores. Tenemos varios webinars que hablan sobre este tema. Tip número dos, como alto ejecutivo de una organización, tú tienes que tener mucha claridad de cuál es la estrategia del sistema de mejora continua. Si la respuesta es, ah, pues eso lo lleva el director de calidad o eso lo lleva el director de operaciones o eso lo lleva el de mejora continua, pues ya no estamos en el mismo canal. O sea, tú como director de finanzas, de ventas comercial, de recursos humanos, no importa de qué dirección o gerencia seas, tienes que entender cuál es la estrategia de mejora continua, porque tú vas a tener que dar recursos para que eso suceda. Como normalmente no es así y muchas organizaciones inclusive no empiezan tratando de promover las mejoras desde el 80 por ciento del personal, sino solamente hacer mejoras derivadas de la planeación, es decir, o mejoras transformacionales o mejoras normativas o mejoras enfocadas a reducir costo, a reducir tiempo en donde solo participan los mandos intermedios de las organizaciones. Estás en algo que yo o nosotros llamamos la cultura de proyectos. Mil personas al año hacen 20 proyectos. Muy bien, al menos hacen 20, ¿no? Pero no podemos llegar a un métrico que sería una mejora por persona, pues por año al menos. Si son mil, pues tendrías mil mejoras. Y hoy las organizaciones están logrando alcanzar una mejora por persona por mes. Entonces, si son mil personas, pues tendrías 12 mil mejoras. Esto implica que tú como director y ejecutivo tienes que tener muy claro cuántos tipos de mejoras existen en tu organización, por supuesto, y cuántos tipos de mejoras existen en otras organizaciones. O sea, ¿qué están haciendo otras empresas? ¿En qué áreas están generando mejoras? Si esta pregunta se te hace complicada, es que muchos creen que las mejoras solamente los hacen los de calidad, pero los de mantenimiento también hacen mejoras. Los de TI hacen muchas mejoras. Las personas que están trabajando todos los días también hacen muchas mejoras. Entonces, tienes que hacer o no ser desde el punto de vista de un inventario cuántos tipos de mejoras haces en tu organización. Es decir, ya no se vale decir cuántas mejoras hice en la empresa, sino cuántas mejoras hice en cada tipo de proceso que tengo en la organización. Y esto va a ser muy importante. Tienes también que saber como ejecutivo que hay dos enfoques en la ciencia, pues, para hacer mejoras. Uno se llama el enfoque de solución de problemas y otro se llama el enfoque de diseño. Si quieres tener más información, nuevamente te invito a que veas nuestros webinars en donde hablamos del enfoque de solución de problemas, del enfoque de diseño. Hacemos comparaciones en otro webinar sobre las diferencias entre enfoque de diseño y enfoque de solución de problemas. Y también tenemos webinars donde te damos algunos ejemplos o casos de casos de solución de problemas y casos de diseño para que también los puedas tener ahí a la mano. Es muy importante también para nosotros que entiendas que dentro del enfoque de solución de problemas existen diferentes modelos y en el enfoque de diseño también hay diferentes modelos. ¿A qué le llamamos modelos? Bueno, ¿has escuchado de Mike? ¿Has escuchado ocho pasos? Bueno, ¿has escuchado Smith? Estos son modelos de solución de problemas. ¿Por qué? Porque encuentras un problema y tienes que encontrar la causa para poder entonces encontrar la solución. ¿Está bien? Sin embargo, en el enfoque de diseño existen otros modelos. Por ejemplo, la reingeniería de procesos. La planeación misma, los proyectos de planeación son del enfoque de diseño porque lo que buscan es entender dónde estás, a dónde debes estar o a dónde quieres ir y cómo le haces para llegar allá. Y ahí vas a encontrar modelos como reingeniería de procesos, desarrollo de nuevos productos, automatización de procesos, instalación de una nueva planta y temas que tienen que ver más con proyectos. Entonces tú como ejecutivo tienes que definir y ayudar a decirle a la organización cuántos voy a cuántos modelos voy a tener del enfoque uno solución de problemas y cuántos modelos voy a tener del enfoque dos. Si no lo tienes claro, no vas a tener el compromiso de todo el personal. Y por lo tanto, va a costar mucho trabajo generar una mejora por persona por mes. Una vez que decides todo esto, pues va a ser mucho más transversal el revisar el sistema de reconocimientos. El error que cometen muchas organizaciones es que dicen hay que mejorar el sistema de reconocimientos y entonces diseñan reconocimientos nuevos para los círculos de calidad. Reconocimientos nuevos para los equipos de mejora. Reconocimientos nuevos para los equipos de 6 Sigma. Reconocimientos nuevos para los equipos de Lean y RH. La verdad yo no sé cómo le hace, pero viven así con diferentes tabuladores de diferentes tipos de reconocimientos y premios. Cuando en la lógica de ellos de RH dirían oye no, vamos a generar mejor un sistema de reconocimientos que aplique para todos. Entonces, ¿quién es responsable del sistema de reconocimientos? Los trabajadores en piso o la alta dirección? La alta dirección. Entonces necesitamos ver eso. En consecuencia, las estrategias de mejora continua van a requerir de capacitación. Entonces, si tú como ejecutivo no sabes cuáles son los conceptos, las competencias, las habilidades que deben de saber todas las personas de tu dirección o de tus gerencias, entonces quiere decir que tú tampoco tienes cuáles son las competencias que tú debes de tener para estar haciendo mejoras y por lo tanto no lo exiges al resto del personal. Y finalmente, la estructura de soporte. Tenemos webinars, repito, donde hablamos de diferentes modelos también hablamos del sistema de mejora y hablamos del cerebro, del corazón, de la estructura de soporte que deben de tener las organizaciones. Tiene otro nombre, es decir, también es cómo mejora la estructura de gobierno, de governance dentro de mi empresa para facilitar que las personas hagan diferentes tipos de mejoras. Tip número tres. El tip número tres tiene que ver con la capacidad única que tiene en la alta dirección de asignar recursos o al menos de aprobarlos o de luchar por ellos. Se asocia mucho recurso con dinero, es decir, vamos a conseguir más dinero, pero no necesariamente es el dinero el único recurso que se tiene que estar cuidando. Yo la primera pregunta que le haría a un ejecutivo sería tú ya hiciste un plan de cuántas mejoras crees que deberías de tener en tu dirección o en tu gerencia para el próximo año. ¿Cuáles son los diferentes procesos que están fallando o que podrían ser mejores que a ti te gustaría que mejoraran? Porque el que es responsable de que fluyan las cosas y que se mueva la caja, que se mueva la parte desde que vendes hasta que cobras. ¿Quién es? Son los ejecutivos. Ese es su rol importante. Entonces, ¿cómo vas a dirigir para entender cuántas mejoras sí o sí se tienen que hacer el año entrante o en los siguientes tres meses? O en los siguientes seis meses y entonces preguntarte si se necesita o no presupuesto. Presupuesto me refiero a dinero, pero también, como dije al inicio, todos nos gustaría tener 100 equipos o 1000 equipos, ¿verdad? Que estén haciendo dos mejoras por año. No, hombre, esos serían 2000 mejoras al año, pero nadie se pregunta en dónde se van a reunir. Porque todos comen a la misma hora y luego, bueno, en un lapso hay como de dos, tres horas, te va a alcanzar. Tienes mesas, sillas, pizarrones, computadoras, personas que enseñen Excel y todo. Y tú mismo, tú eres el cuello de botella del por qué no se pueden hacer más reuniones. Simple y sencillamente porque no hay lugar en la organización. Entonces, ese también es un recurso. Deben de tener sus materiales para hacer gráficas. Deben de tener, bueno, antes de las computadoras, pues tenía que tener papel, rotafolio, plumones, ¿verdad? Calculadoras. Hoy, pues tienen que tener computadoras, Excel, pantallas. Tienen que tener materiales para estar haciendo lluvias de ideas, entre otras. Otra cosa que entra en el presupuesto, pues es los viáticos. Si la persona va a tener que viajar para reunirse con el colega de otra planta, ¿verdad? Nos encantan los equipos multidisciplinarios. Digo, estamos hablando así porque ya no estamos como hace 30 años donde los equipos eran básicamente de la misma área, de la misma fábrica. Hoy tenemos proyectos en donde a ustedes, los ejecutivos, se les hace fácil decir, vamos a hacer un equipo con compras, ventas, esto y el otro. Pero nadie pregunta ni se da cuenta que fulano está en una planta, sultano está en un Cedis, perenganito está en las oficinas, el otro está en la otra oficina corporativa. Y la pregunta es, ¿cómo se van a reunir en un solo lado? Ya presupuestaron los traslados, ya presupuestaron los hoteles, ya presupuestaron los viáticos y todo eso no entra en el cerebro del costeo de lo que es una mejora. Y eso, en mi opinión, es responsabilidad de los ejecutivos. Y ya ni siquiera hablo de si va a haber o no va a haber café, pero tiene que haber todo ese tipo de cosas dentro de las reuniones. Hoy tenemos empresas altamente complejas donde dices es que la gente no se puede quedar después de horas de trabajo a hacer la junta. Es decir, si sale a las cuatro y media, pues a las cinco se va su camión, su autobús que lo va a llevar a la ciudad. Entonces no se pueden quedar, aunque se quieran quedar a una junta, ya no pueden. Entonces el mito que existía de que todos los círculos de calidad de los equipos se tienen que hacer dentro de fuera de horas de trabajo. Hoy en la dinámica de las organizaciones, por lo menos en México, ya no es tan fácil. Entonces tenemos que ver la manera de que tengan sus sesiones, sus juntas dentro del horario o la jornada laboral. ¿Correcto? Y entonces regresamos a la asignación de recursos. ¿Cómo le vamos a hacer para que se pueda hacer dentro de horas de trabajo? Y en el caso eventual de que alguien tuviera que quedarse fuera de horas de trabajo, pues cómo se va a regresar a su casa? ¿Está bien? ¿Qué tipo de recursos también hay que asignarle para que se pueda? Pues si ya no están los autobuses, ¿cómo se va a ir a su casa? Digo, es un ejemplo muy mundano, pero pasa hoy en las organizaciones. Los parques industriales están fuera de la ciudad. Luego entonces también tiene que ver un tema de logística. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a estarnos comunicando? Si sirve, no sirve el internet. Porque hoy nos fascina hacer juntas virtuales. Y yo lo que he visto es que se capacita a las personas y a los mismos que han sido capacitados se les asignan roles para que sean como los padrinos o los coaches o los maestros de otros. Eso está muy bien. Yo creo que como crecimiento individual está padre, pero la verdad es que esa persona que tú capacitaste, que ahora le toca capacitar a otros, también tiene su propio trabajo. Y entonces si sale a capacitar a otros, no va a terminar el trabajo por el cual está en su descripción de puesto. Entonces no podemos tener estructuras de soporte, al menos es la recomendación, que esté formada por puro voluntariado. O sea, no pueden ser voluntarios. Entonces es muy importante que esté dentro de la descripción de puesto o que esté muy claro que ese esfuerzo adicional que están haciendo las personas para sacar su trabajo y aparte ser como mentores de otros, también esté considerado dentro de sus incentivos. Uno de los recursos más difíciles de asignar es el tiempo directivo y el tiempo gerencial. Entonces no vas a tener más mejoras ni más iniciativas de mejora si no asignas mejor los recursos y los principales recursos que tienes que ver es el tiempo de los jefes. Ese es el más complicado. ¿Está bien? Porque lo del día a día, pues todos están ocupados, pero ese es el trabajo. El tiempo más complejo de obtener es el de los directores y el de los gerentes. Y hoy en una situación en donde pues les gusta a todos trabajar de manera virtual o remota, pues el tiempo que un director le va a dedicar al personal a la mejora continua, yo recomendaría que no fuera remoto. O sea, que sí estuvieran en el lugar de los hechos, trabajando codo a codo con la gente para que le enseñe lo que está haciendo cada uno de los diferentes niveles a los directores, pero no por vía remota. Ahora, esto suena muy fácil, pero hay un recurso que es difícil de obtener. Si tú eres una organización en donde el enemigo a vencer es que no tienes tiempo, entonces primero los ejecutivos tienen que entender de dónde nace esto de no tengo tiempo. ¿Está bien? Y no estoy hablando de un nivel uno sencillito. Es decir, hay empresas que les gana la demanda. O sea, ya tienen pedidos y no pueden sacar la producción. ¿Está bien? ¿Cómo se mide eso? Abajo se mide el número de horas extras de sábados que no has podido descansar. ¿Verdad? Pero arriba estás hablando de lo que te cuesta es el que estarle pagando horas extras a las personas. Entonces arriba se oye muy fácil. Dices hay que reducir horas extras, pero abajo la verdad es que si la gente no trabaja 10 horas, no sale la producción para satisfacer al cliente. Y si sobre este sistema tú además quieres poner vamos a hacer mejoras y vamos a hacer juntas y vamos a hacer equipos. ¿Sabes qué va a pasar? Nada. Nada, porque hay una precondición aquí que estás tratando de mejor meter mejora continua en un proceso que no es estable. ¿Está bien? Entonces primero hay que estabilizar todo esto. Tip número cuatro. El tip número cuatro tiene que ver como tú como ejecutivo tienes que estandarizar los diferentes modelos que se están llevando a cabo en tu organización. Voy a hablar de una organización muy grande, organización muy grande que además tiene diferentes fábricas o diferentes almacenes. Tiene también este diferentes oficinas, verdad y que atienden a diferentes clientes, porque en cada fábrica fabrican cosas diferentes. Si además resulta que eres de la industria automotriz o eres de la cadena de alimentos o eres aeroespacial o de las que son altamente hoy rigurosas, te vas a encontrar con que la planta uno aplica los modelos de la empresa, pero aparte tiene que aplicar otros tres o cuatro modelos que le exige su cliente. Y le regala la capacitación. Eso quiere decir que los que están en esta planta no solo dominan los modelos corporativos, sino también dominan los modelos que le exige el mercado. Cuando tú comparas esta planta con otras 10 o 20 plantas que tienes, si cada uno tiene clientes diferentes, te vas a dar cuenta que en tu organización cada planta maneja diferentes modelos de solución de problemas y de diseño. Y que no los vas a poder estandarizar, porque no puedes obligar a que unos utilicen modelos que no son los que les pide su mercado o es una exigencia del cliente. Entonces, una cosa importante es que se hiciera, no se hablara ya de cuántos métodos usan en la empresa, sino cuáles son los modelos que utiliza cada unidad de negocio. ¿Por qué los utiliza? ¿Cómo los utiliza? Y empezar a estandarizar por aquellos que sí son similares en todas tus plantas o en todas tus unidades de negocio. No importa si están fabricando un producto de metal o un producto de plástico o comida, porque lo que importa es el modelo. ¿Cómo están utilizando el modelo? PDCA, 8 pasos, 5 pasos, SMED, etcétera. Y tratar de estandarizar o transversalizar y generar buenas prácticas de lo que todos hacen o de lo que la mayoría hace. Y después detectas aquellas otras plantas que solamente son únicas en los modelos que utiliza y lo documentas como un método que resuelve cierto tipo de problemas. Juntas entonces a tu grupo de mandos intermedios, a tus, depende de la empresa, pero vamos a ir a tus jefaturas y generas una convención interna. Hay que ser un poquito académicos en la buena. Genérate un foro de presentación de buenas prácticas de plantas y forma una red de mandos intermedios como un congreso. Y ahí presentan los gerentes y las jefaturas de las plantas exponiendo los diferentes modelos que ellos tienen que utilizar por reglamentación, vamos a decir así, o contractual con sus clientes. Pero vas generando una especie de congreso donde se generan, donde se exponen, perdón, buenas prácticas y conocimiento nuevo. Y entonces ya cada gerente podría decir, oye, yo tengo algo parecido, un problema parecido a ese. A mí no me lo exige mi cliente, pero al menos ya sé que esa metodología me va a ayudar mejor que la que me habían enseñado. Entonces, esta parte de estandarización hoy va más allá de que todos hagan exactamente lo mismo. Tienes que estandarizar a través del pensamiento de buenas prácticas y de generación del conocimiento. Y todo esto hace que la velocidad de reacción de una organización tan grande pueda ser mucho más veloz. Si eres una empresa más pequeña, si eres una empresa, una empresa unitaria donde nada más tienes una planta o una oficina, pues normalmente la estandarización resulta ser mucho más sencillo desde la perspectiva que no hay otro que esté haciendo otra cosa. Y la desventaja que tienes es que no tienes otras plantas, otras empresas hermanas de las cuales puedes aprender. Aprender. Estás solito, pero es igual que en otros sectores. ¿Dónde están los congresos? ¿Dónde están los simposios? ¿Dónde están los lugares donde tú, aunque estés solito, solita en tu organización, puedas ir a conocer lo que hacen los demás? Para eso son los congresos. Congregan conocimiento. Entonces invierte en esos lugares, conoce a las empresas que hacen otro tipo de modelos, métodos, haz networking con los dueños o con los gerentes de las otras organizaciones, visita en consecuencia sus fábricas, porque seguramente te van a dar chance de ir a verlas, permiso de ir a verlas. Y así vas generando mucho más conocimiento, mucho más conocimiento que lo que yo a veces he visto que las empresas grandes pueden acumular en él, porque están tan ocupadas que no pueden salir. Solo aprenden de las empresas que tienen, pero nunca ven las empresas que están allá afuera. Entonces no importa si eres pyme, tú puedes también tener esta benchmarking, este comparativo con otras organizaciones. Entonces este tip número cuatro es estandarización de modelos para la generación de conocimiento, no nada más para aplacar a que todos hagan exactamente lo mismo. Y el tip número cinco, que es como el enemigo a vencer número uno, pero lo ponemos hasta el final porque es importante, es la ignorancia de la alta dirección en materia de mejora continua, iniciativas de mejora y similares. La verdad es que ya cuando llegas a ser un alto ejecutivo, pues has llegado ahí porque eres un gran financiero o un gran mercadólogo o eres un gran comercializador, eres un estratega. ¿Está bien? Pasa también en las empresas pequeñas. Ya cuando tú diriges un área, pues eres el gurú de esa área, obviamente junto con tu equipo. Pero te especializas demasiado y en el tema de mejora continua, sobre todo en organizaciones un poco más grandes, pareciera que la mejora le toca a un área. La mejora continua no se ve como algo que le toca a todas las áreas, empezando por el director general. Él de entrada cree que a él no le aplica la mejora continua y esto es porque él solamente le han enseñado el método de solución de problemas. Pero cuando ves el enfoque de diseño, todo lo que es el rol del director general, planeación, diseño, escenarios, cambios, cambios disruptivos. ¿Está bien? Esos también son mejoras, nada más que corresponden al enfoque. Hemos dicho hoy también al enfoque de diseño. Pero si en mi experiencia en la alta dirección, desconoce el lenguaje de mejora continua e innovación. Y la verdad es, pues tenemos la culpa nosotros, porque cuando les vamos a dar un curso, les damos un curso de dos horas. A los demás les damos un curso de 40 horas, pero a los directores, como no tienen tiempo, hay que sintetizarles todo en dos horas. Por favor. La verdad es que ustedes mismos seguro tienen experiencias de personas que subieron, ¿verdad? Empezaron de abajo, como decimos en México, y fueron subiendo de jefe supervisor hasta llegar a ser vicepresidente de manufactura. Ese tipo de directores son muy, muy codiciados, porque sí son personas que no son ignorantes de muchos métodos. Entre ellos, el método de mejora continua. Obviamente que hay que capacitarlos para ser gerentes, para ser directores, darles otras herramientas que son de su nivel. Pero no es lo mismo que alguien que llegó de la nada a ser director y que nunca tocó piso, que nunca entendió el tema de mejora continua. Entonces, mi recomendación es que tienes que capacitar a los directores. Si tú eres el director ejecutivo, gerente, tienes que capacitarte en mejora continua y tienes que hacer mejoras también. Son de otro nivel, pero lo peor que nos puede pasar es que si yo tengo a ocho directores en una mesa y yo pregunto qué es mejora continua para esta organización y cada director me contesta algo diferente, no, ya estamos mal. Esa parte de cohesión hay que aumentarla y la ignorancia hay que reducir. La verdad es que es muy común que no haya lenguaje común en las organizaciones. Es decir, cada quien es experto en el tema de su adscripción, pero no conoce de mejora y de calidad. Y la verdad es que ustedes son los directores, sobre todo los únicos que pueden designar tiempo específico para poder hablar el mismo lenguaje de mejora continua a su nivel. Yo entiendo que ustedes no van a ir a operar, pero a su nivel hay una serie de modelos y una serie de temas que son muy bonitos. Y es que los grandes libros que están escritos para la alta dirección a veces utilizan un lenguaje y ustedes como directores creen que es lo más nuevo y la moda, lo innovador y no se dan cuenta que es lo que la gente está haciendo allá todos los días. Nada más que no le dicen con el nombre del libro, le dicen específicamente como se debe de llamar en la operación de todos los días. Yo sí soy un creyente de que la alta dirección tiene que tener proyectos de mejora y los proyectos de mejora son los proyectos de estos cinco tips. De cómo van a mejorar ustedes y fortalecer estos cinco tips en su organización, porque son esos proyectos que solo ustedes pueden mejorar. Ahora, una de las cosas más poderosas que hay para poder evitar la ignorancia hoy es participar en eventos en donde se puedan ver otros equipos de mejora como otros ingenieros, otros contadores, recamaristas, personal de mantenimiento. ¿Cómo hacen mejoras? ¿Con qué métodos? ¿Verdad? ¿Dónde está el estado del arte en todo esto? Entonces hay que darse tiempo, no solamente estar yendo a pláticas que ustedes consideren que son de su nivel, porque si ustedes no entienden lo que pasa abajo, lo que pasa en medio y no entienden la base de todas las filosofías y de los modelos, difícilmente van a potenciar un lenguaje común en su organización. Entonces, estos fueron los cinco tips del día de hoy. Despliegue de indicadores, estrategia clara de cómo es tu sistema de mejora. Tip número dos, tres, todo el tema de asignación de recursos, no solo financieros, sino también materiales, humanos, tecnológicos al personal. Cuatro, estandarización de los modelos por cada enfoque y para eso tendrías que estudiar qué es un enfoque, qué es un modelo. Y el número cinco es cómo desarrollar un lenguaje común, primero a nivel directivo y que sea el mismo idioma que se habla en toda la organización. Estos son los cinco tips del día de hoy. La conclusión en general es que si tú no conoces cómo vencer y cómo fortalecer estos cinco elementos, entonces quiere decir que no estás apoyando o ayudando al sistema de mejora continua de tu organización. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que los videos, pues nos hagas un like, que eso nos ayuda mucho. O al menos nos hagas un comentario positivo en cada uno de los videos que logres ver. Obviamente, si hay alguno que te interesa, quieres ver algún otro webinar, lo hagas. Toques la campanita porque es la manera en que te vamos a notificar cada vez que subimos un contenido nuevo de larga duración o de cápsulas que les llamamos tips in bits. Entonces, ayudas mucho a nuestro esfuerzo si te suscribes a nuestro canal. Gracias por ver el video.